Hola, soy Alfredo Bruno, responsable del área de virus respiratorios e influenza en el Centro Nacional de Influenza del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Le voy a presentar en este momento unas breves generalidades de lo que competa al virus de influenza. Pertenece a la familia Ortomixoviridae. Está compuesto de tres tipos, el virus de influenza A, tipo B y tipo C. El virus de influenza A es el causante de grandes pandemias y epidemias. El virus de influenza tipo B causa epidemias y el virus de influenza tipo C, leves infecciones respiratorias. El virus de influenza A va a estar constituido por un genoma de 13 kilopares de bases. Su virión va a medir aproximadamente 100 nanómetros, como podemos ver en el gráfico, y va a estar dividido en 8 segmentos o regiones, de las cuales podemos rescatar la hemagglutinina y la neurominidasa, que son las dos glicoproteínas de superficie del virus. Al momento existen 17 hemagglutininas y 10 neurominidasa. La función principal de la hemagglutinina va a ser la función del virus a la célula, mediante el ácido cialico que se encuentra en la célula, en la cual va a penetrar el virus. La función principal de la neurominidasa va a escindir esta unión del virus al ácido cialico y va a permitir que el virus penetre al organismo. El virus de influenza posee una gran variabilidad genética y la replicación ocurre en el núcleo con su ensamblaje en el citoplasma. Esta es una nomenclatura en la cual nosotros vamos a observar el virus en las publicaciones científicas. Como podemos ver en el primer cuadro, vemos el virus de influenza nos va a dar el tipo, si es tipo A, B o C. Siguiente, podemos ver el origen geográfico donde se aisló el virus. En tercer lugar, vamos a ver el número de cepas identificadas y finalmente el año del aislamiento, 2009. Este es un ejemplo, como podemos ver, tipo A, PERF 16-2009. Finalmente tenemos entre paréntesis H3N2, que es el subtipo del virus identificado. El virus de influenza tiene una característica primordial que son los cambios antigénicos que ocurren año a año. Estos cambios son los cambios antigénicos menores y los cambios antigénicos mayores. Los cambios antigénicos menores son también denominados cambios drift y los cambios antigénicos mayores son cambios shift, los cuales van a provocar un cambio abrupto en la maglutinina o neurominidasa provocando un nuevo virus. En cambio, los cambios antigénicos drift o cambios menores son mutaciones puntuales que ocurren año a año y que no van a tener mayor repercusión con un nuevo subtipo. Este es un gráfico esquemático en el cual se puede observar los diferentes cambios que ocurren. En primer lugar, tenemos las alteraciones graduales, los cambios menores que son los cambios drift y, en segundo lugar, vamos a ver las alteraciones abruptas o los cambios shift que van a dar un nuevo subtipo del virus, como ocurrió en el subtipo AH1N1-2009. Aquí vemos la transición del virus de influenza pandémico al virus de influenza estacional. En el gráfico podemos ver una curva en la cual los primeros casos que se ven en la línea roja empezaron durante el mes de abril, fueron identificados y, finalmente, durante el año siguiente, del año 2010, en agosto, terminó y OMS declaró el final de la influenza pandémica. Y, como podemos ver, de la línea azul empieza a circular la influenza estacional y el virus H1N1-2009, que era pandémico, se convirtió en cepa estacional y circula hasta la actualidad. Finalmente, podemos concluir que el subtipo AH1N1-2009 ahora se encuentra circulando de manera estacional, al igual que el subtipo H3N2 y los tipos de influenza B. Todos estos tipos son caracterizados y tipificados molecularmente en el Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública y contamos con todo el equipamiento, infraestructura, reactivos adecuados y necesarios para la identificación de estos subtipos y tipos.